Manejar deshidratado sería tan peligroso como hacerlo bajo la influencia del alcohol. ¿Me creen? Ya te lo explicamos en este Express. ¡Bienvenidos! Se reinicia la carrera por ir a la Luna. Ahora, fuera de los intereses rusos, Japón quiere ir y lograr su primer alunizaje en el 2018. Esta sería la primera misión lunar nipona desde el 2007, donde solo orbitó nuestro satélite natural por año y medio. Ahora enviarían a la sonda Slim, quien es impulsada mediante el cohete Epsilon, siendo capaz de llegar a dicho lugar. Este cohete tuvo su primera prueba exitosa en el 2007. Lo que no se sabe de esta misión son los intereses de los japoneses frente al de los rusos, donde hasta se habla de colonización lunar. Todos sabemos lo mal e ilegal que es conducir bajo la influencia del alcohol, pero ¿qué pasa si maneja seco? Según un estudio de la Universidad de Longboreau, indica que conductores que vivieron 25 milímetros de agua por hora mientras conducían, en lugar de los 200 mililitros recomendados, cometieron tantos errores como si se encontraran bajo la influencia del alcohol. De hecho, los voluntarios al experimento que estaban deshidratados cometieron más del doble de los errores que los que estaban hidratados frente al volante. El astrofísico británico Stephen Hawking apareció recientemente en una conferencia en forma de holograma. Sí, eso llama la atención, pero más allá de ese particular suceso, fue enfático en decir que la humanidad no va a sobrevivir los siguientes mil años si no abandona la Tierra y escapa al cosmos. Según su cercano, Hawking se estaría preocupado por la raza humana, ya que estaría en camino a desaparecer. La idea de este tipo de declaraciones es una invitación abierta para controlar mejor lo que está haciendo la ciencia hoy en día y que los gobiernos se involucren. En solo su primer año de operación, la planta solar más grande del mundo, Ivampa Solar Electric Generation System, ubicada en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, ha sido la causante de la muerte de más de 3.500 aves, según cuenta la consultora ecológica Harvard y Asociados. Fuera de las aves que mueren, que son de 83 especies distintas, también se verían afectados zorros de desierto, ardillas antípoles de cola blanca y el mismísimo correcaminos. Los motivos de la muerte serían presumiblemente porque las aves vuelan sobre las plantas donde alcanzan temperaturas de 537 grados Celsius. Noticias de tecnología, videojuegos, cultura, pop y geek siempre en omageek.net. Chao. Típico que ves una película en tu televisor y el sonido no te acompaña. Para estas situaciones hay equipos como el Philips HTL 3140B, donde su diseño tipo soundbar te permite ubicarlo frente al televisor o colgarlo a la pared, aumentando la experiencia sonora de tu TV, consola de juegos o reproductor. Por otra parte, el subwoofer que lo acompaña es inalámbrico y además funciona como equipo de música, dejándote conectar por Bluetooth o NFC el móvil y tu pendrive para reproducir MP3. Disfruta de una experiencia cinematográfica con el HTL 3140B de Philips.